Para una reunión, la idea es ir acercando ideas. Entendemos que lo de las empresas privadas lo plantearon de buena manera. Vamos a hacer llegar distintas inquietudes, distintos proyectos. Y esto seguramente va a tener que ir acompañado de miles de firmas de los huemenses para que se dé tratamiento en la legislatura, porque entendemos que esa es la solución. Pero también sí, gente con un poco de bronca, porque es lindo tener también marchando, acompañándonos a nosotros, a nuestro edil. Así que bueno, pero sí, nos recibieron, nos trataron de buena manera y mañana vamos a estar un representante de cada organización haciendo llegar las distintas ideas y proyectos. Recordemos que es lo que se está pidiendo principalmente. Sí, es público notorio la grave situación que vive la Argentina. Lamentablemente es muy difícil. Y bueno, acá, gracias a Dios, hemos entendido que los trabajadores, los movimientos sociales, los que menos tienen, nos tenemos que unir. Y ser fuerte a efecto de empezar a exigir, como en este caso, ya que son nuestros representantes los concejales, no solamente los concejales, sino los legisladores. Acabamos de decir también, de acá le solicitamos al gobernador de la provincia de Salta, nuestro máximo representante, y tenemos autoridad moral y política para exigirle que cambie las políticas, que cambie su decisión política. Y una vez por todos, todos los compromisos preelectorales se den cumplimiento. Además, no vamos solamente por los tarifazos. También nos solidarizamos por las 700 familias que quedaron en la calle de la gente azucarera. En muchas, en la desocupación. Es grave la situación. Ante esa situación es que exigimos a los tres intendentes y a los tres consejos de adelante, más esto, que se expidan rápidamente, como dice el compañero, al efecto de que de forma conjunta empezamos a solucionar todos los problemas. Güemes no está bien, Campos Santos no está bien, El Bordo no está bien. Así que, por lo tanto, esperamos de que consideren nuestra petición. En Güemes somos 45.000 y todos creo que tienen problemas. Vamos por más. No solamente nos quedamos en el tema de tarifazos. Vamos por más.